...del barrio de Nervión. Este es el Cristo, el Cristo de la Sed, que es un crucificado del escultor contemporáneo Luis Álvarez Duarte, hecho en 1970. Este Cristo de la Sed está tomado de un fragmento del Evangelio de San Juan, que representa el momento en que el Señor pronuncia su quinta palabra, Tengo Sed. Como decimos, es una imagen reciente que encargó la hermandad del escultor Álvarez Duarte en el 69, conviniendo en el contrato un plazo de entrega que finalizaba antes de la Semana Santa próxima. Es decir, que entre el 69 y el 70, Luis Álvarez Duarte esculpió esta efigie de Jesucristo crucificado. Es de tamaño natural, como podemos ver aquí en este plano general, que Ángel Panero, nuestro realizador, nos está sirviendo en este momento. Los brazos los tiene alineados con el travesaño de la cruz. Y este travesaño, lo mismo que la cruz entera, es cilíndrica y arbórea. El paso que vemos en este momento es neorrenacentista y está hecho en madera de caoba. Se acaba de levantar las manos, como vemos, el Cristo las lleva semicerradas, con los dedos flexionados. El sudario es una pieza escultórica similar a la que presenta el Cristo de la conversión del buen ladrón, o sea, con el lazo formado, según vemos, en la cadera izquierda, dejando al descubierto este costado. Hay cristos vivos y cristos muertos. Así procesionan por las calles sevillanas. Este es un Cristo vivo. El paso, como vemos, está iluminado por cuatro hachones y dos faroles. Y ya poco a poco la Plaza de la Campana está llenándose de público que naturalmente y con postura de respeto se pone de pie presenciando la entrada en la carrera oficial del primero de los pasos de la Cofradía de la Sede. Es un magnífico monte de claveles rojos a los pies de la cruz y un friso de lirios. Afortunadamente está proliferando ahora esta costumbre de hacer que el monte de cada cruz de crucificado esté absolutamente lleno de claveles. Anteriormente, hace años ya, la costumbre era simplemente depositar un ramo grande de flores a los pies del Cristo. Ahora, como es de suponer que el monte se forra se forra de pequeñas morcillas de Enea y sobre ellas se pinchan los claveles. El Cristo ahora se filtra y lo vemos así filtrado tras los árboles de la Plaza de la Campana. Unos árboles con iniciales flores ya en esta inicial primavera en esta primavera recién estrenada. La Plaza de la Campana Los sones de la banda de cornetas y tambores que estamos escuchando son los de la banda que acompaña a El Paso del Cristo de la Sed la banda de San Julián. El cortejo nazareno fue encabezado por la banda infantil de San Julián. No sé si ustedes han apreciado como alguien se subía en El Paso. El Paso lleva un acompañamiento singular. Todos los pasos van acompañados por los filiales pero aparte de ello hay unos servidores de los hermanos que forman parte de la cofradía con oficios absolutamente imprescindibles encargados de que el decoro del mismo y la presencia se mantengan durante todo el itinerario así de encender las velas o los tirios cuando se apagan así de reponer alguna flor caída así de cualquier otra contingencia. siempre a frente. ¡Siempre a frente! ¡Siempre a frente! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no.